¡Largaron el premio Rulles Out! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista el 3. Amigos Thor, saca medio cuerpo de ventaja sobre el número 1. Sweet Lay viene ganando terreno, pasa al segundo lugar. Va en busca del puntero por el centro de la pista el 9, un motociclista. Cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el 10, Betkissing. Ganó ubicaciones por el centro de la pista el 11, don Centello. Y más abierto lo viene haciendo el 13, Heath Cambriol. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 900 metros con lucha en la volantilidad. Abierto el 9, un motociclista. Por dentro lo viene haciendo el 3, amigo Thor. Se viene arribando por el centro de la pista el 11, don Centello. Más abierto lo viene haciendo el 13, Heath Cambriol. Cuarta ubicación esperando por dentro el 1, Sweet Lay enfrentan las primeras tribunas. Ya están en el tiro derecho final. Domina por dentro el 3, amigo Thor. Marca el camino medio cuerpo de ventaja sobre el 9, un motociclista. Se viene filtrando por dentro, Sweet Lay. Va decididamente en busca del puntero. Más abierto viene atropellando el 11, en la carga por el lado. Entre la pista el 5, Alberis. Más abierto el 13, Heath Cambriol. Y desde el fondo viene atropellando el 4, más abierto el 6. Últimos 200 metros para el disco con lucha de la vanguardia. Domina por dentro el 1, estira ventaja sobre el 3. Abierto viene atropellando el número 5. Último 50 metros para el disco el 1. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, que insiste en busca del puntero. Pocos metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza. Por dentro el 1, Sweet Lay. Abierto el 3, amigo Thor. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.